Ese es mi Instagram Eh... ¿No está por aquí arriba en alguna de estas? Ok. Ah, ya me acordé. Nos quedamos aquí Ok. Nos quedamos aquí Donde nos enfrentamos contra un grifo No un güey que se droga Sino literalmente un grifo. Un animal mítico Exito que nombre de gay ¿No? Es que ya no había otro Güey. Por alguna extraña razón Lexo 2099 ya está ocupado Güey. O Lex. Algo así ya estaba Güey. Para coger Ok. Mensaje recibir Este güey hasta que se muere. Todos están Ensangretados. Este güey hasta que sufre Muy bien Coja lo que pueda y no olvide Los molotovs. A veces la tecnología Más sencilla vente a la más avanzada, ¿sabes? Que no sé si agarrarme. O voy a Agarrar uno de estos Cocteles molotov Los gatenesios. ¿Qué demonios Haces aquí Fred? ¡Hombre! Ya te tiré follow. Hambre ¿Cierto? ¿Cierto? Muchísimas Nahuel Gays. Ah, tú tienes Nombres de gays. ¿Sabes? Bienvenido Gat. Un gusto de tenerte vuelta por acá ¿Cómo estás, hermano? Pues yo creo que me voy a quitar la La escopeta. Es que pues no me Puedo quitar nada más No me puedo quitar absolutamente Nada más. Eh, pensé que ya Te había retirado mi abuelito. No No ha llegado el momento. Lo he pensado muy Seguido, pero no. No ha llegado el momento Eh, bro. Respeta mi apellido gay Pues es que te quejas del mío y tu nombre Es más gay del gay Pero un gusto de tenerlos De vuelta por acá. Un gusto de tenerlos De vuelta por acá, hermanastros Les digo, la segunda pasada he estado viendo La WWE, por eso no No vine. No, no hice directo Pero ya, a tope. Después de esto ya Directos todos los domingos Ostras. Todos los domingos Y cuando se pueda, los viernes Dijo nadie nunca. Ostras Toma Hecho hasta la primera Ostras, ostras. Oh, shit Oye, oye. Bueno, bueno, bueno Oye, un disparo o una muerte, eh Un disparo o una muerte Un gusto, cuñado Eh, igual todos hacen el mismo chiste Es que sí Digo, a ver O sea, mis compañeros de equipo Duraron lo que yo en la cama Absolutamente nada, wey Duraron re poquito Mis compañeros de equipo, hermano Ay, wey Qué susto Con cuál corría No me acuerdo Verga Ah, ya No me acuerdo con cuál corría Oye, me volvieron a sacar de la escuela Solo que ahora Fue de la uni Y yo de eso ¿Por qué, Naco? Al segundo piso Hoy Hola, buenas tardes Ándele, pendejo El gobierno gobierna Este, ¿por qué te he sacado Una hora de la escuela, wey? Oh, shit Bueno, de esos se encargan Los hombres lobo De esos se encargan Los hombres lobo ¿A dónde, perro? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién va a la escuela A entregarle el trabajo final, wey? Uy, uy, uy Yo creo que voy a agarrarme esto, wey Muy bien Vamos a agarrar esta madre Es que a mí lo que me cagaba De la universidad, wey Eran esos trabajos finales Para que ¡No, hermano! No Ahora sí, perro Preparado para la tercera guerra mundial, papi ¡Hombre, perro! Maldito Sebas, te odio, wey Ni modo, de nuevo para la obra Con razón me dieron esta arma mamadísima, wey Qué susto, maldito Sebastián Verga, se lo están chingando a ese, wey Joder Se los están cogiendo a todos de ese lado, wey Joder, la verga Yo soy muy verga Esos hombres, luego Grifos, no me chingues Oh, shit Oh, shit Hola ¿Tú cómo me salgo del puente, mierda? No hay una llave, no puedo pasar Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, 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 oh Ah, el pendejo El pendejo Ahí voy, ahí voy Deme chance, señor ¿Por dónde salgo, señor? ¿Y las escaleras? Ah, están acá Ok Cambiemos Andele, wey Esto parece muy vergas, eh Ah, otros fuchos hombres lobo ya, wey Por favor, wey Tampoco sí mi perro Literalmente No, no voy a dejar que te lleves a otro compañero más Bien Bien, bien, bien Hola, hermosa ¿Te apetece sexo? Eh, ¿va? Bienvenido, Alexis Un gusto de tenerte Volte para acá Bienvenido, buenas tardes ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andas? ¿Por qué no puedo agarrar esto? ¿Cómo que es por esta, no? Oh, shit Ah, perro Ese va protegido Bienvenido, Alexis Un gusto de tenerte Volte para acá Oh, shit Me equivoqué Bueno Que se hagan cargo los hombres lobo Ok, le di en el culo y se murió Muy bien Bueno, me da igual si se lo come, wey Ese wey es de los malos Ok El Sebas pendejo es confuso, ¿verdad? Sin embargo, escribir y medio insignia está mal Todo el globo de texto te lo hace saber Te notas, Chad, con pensamientos de decadencia esa sensación ¿Qué es esto, wey? De compas, soy un buen compa de que ya el prime no volverá a ser como antes Ya, ya, mijo, ya Venga la alegría, NPC Un video, mami, gente Insano heroico Bobbycraft descuido Chamba Goku ¿Qué pedo? ¿Por qué ponen esto? God, ojolero guachi guachi guá Tito Calderón Oh, me está comiendo buscar Ahora podría decirse Fuiste un insano sin saberlo No sé por qué es que viste todo eso Como típico NPC Porque eso es lo que eres Eres un NPC Ok Ok O sea, llegamos así bien verga Sin chaleco táctico Sin este Sin chaleco de este antibalas O sea, llegamos con un Ah, porque son muy vergas mi pa... Ostras Un gusto de tener por acá Ya los extrañaba a muchos Ya los extrañaba Al chile ya los extrañaba Vámonos El Sebas pendejo NPC Dos puntos Es confuso, ¿verdad? Sin embargo Lexo es un pinche drogadicto A veces Antes se me drogaba Y me metía cocaína por la nariz Y por el culo Ok Sumergiendo el planeta En un cataclismo terrible Verga, imagínate Que te como uno de esos Parecían atraídos Por las grandes ciudades Grandes poblaciones En un intento Por devolver la raza humana A la edad de piedra Muchos pensaban Que era el fin del mundo Estaban equivocados Solo era el principio Ah, perros, ¿eh? Ya... Yo, la neta, no, güey Me parezco A que sí No he visto tus fotos, güey Hoy se las veo En un ratito Las veo, güey En un ratito Las veo, güey El Sebas pendejo Lexo estornudar El Sebas Te pasa por arrodillarte Ante una mujer Que también tú, hermano Oh, cabrón ¿Soy una cámara o qué, güey? Ah, no Pensé que era una cámara de seguridad Porque como nada más podía mover la cabeza Dije, ay, me convertí en cámara de seguridad Es broma igual Soy skin boliviano Espera, si no tienes una nariz gigante Me voy a poner muy decepcionado, ¿eh? Si no tienes una nariz gigante Me pondré muy decepcionado Buenas tardes Del océano también, ojo Me suena que podemos encontrarnos Uy, uy, uy Me suena que nos podemos encontrar Algo ¿Cómo no? A ver, pulsa X para desactivar el campo inhibidor No me lo sé, güey Además tengo una foto nomás Que es la de perfil jugando rugby Ah, a ver, quiero ver cómo juega rugby A ver cómo te ves tan homosexual No, güey Aquí necesito Para un lanzallamas O no sé qué sea esto, güey Necesito el código, chavales No me voy a ir hasta encontrar el maldito código Una galería de tiro Necesito el código ¿Alguien de ustedes tiene el código? Necesito un código, pa ¿Tú tienes un código? No Código Código Aquí Para usar Tú puedes descargar información Del ordenador de la biblioteca En el consejo Ese es el código Ese es el código Aquí hay más cosas En el ordenador Ok, mensaje recibido Ok Estoy descargando todo lo que se pueda, eh ¡Ay, güey! Le vas Y jugué hoy al reloj Y le tenía razón Está buenísimo A que sí, güey A que sí Es que yo lo sé, güey Yo lo sé ¡Eh, ha conseguido el código! ¡Perfecto! ¡Vámonos, güey! Ahora mismo me quito de en medio Perfecto, güey Yo creo que voy a agarrar mejor estas, güey ¿Verdad que sí, güey? El reloaded está chingoncísimo Aparte de que tiene una nueva región Tiene nuevas evoluciones Tiene las evoluciones ya de veneno De dragón De hada Tiene todas las evoluciones que le faltan a Eevee Nuevos Pokémon originales Hasta la octava generación Y uno de la novena Tiene a todos los líderes de gimnasio Este, tú lo controlas a tu gusto Al cabrón este Te enseña una Pokédex completa A qué nivel aprende todos los correos Digo, todos los correos Todos los, este... Todos los ataques Las zonas donde los puedes encontrar, obviamente Mucho más divertido que las pelas oportunas de Game Freak En serio, yo me elegí a Eevee Starter Sí, güey, tiene todas las Eevee evoluciones Este, de hecho, si te metes a la Pokédex de esa morra Bueno, del Eevee Y le vas cambiando de páginas para ver su evolución Te va diciendo con qué... Con qué piedras evolucionan a tal cosa Entonces, por ejemplo, en tu caso Para... Hay nuevas piedras evolutivas para lo mismo, güey Pero sí La máquina en Nueva York Que controlará todos los monstruos del mundo Con la caja de Pandora Para que funcionara Debería liberar primero a las criaturas de la caja Por eso te contrató Lefei Dio por hecho que el que abriera la caja Moriría en el intento Gracias a ustedes dos Hemos interceptado el artefacto De hecho, yo lo estoy jugando Pensaba hacer una serie Pero mejor me lo paso primero completo Le doy una rona así Lo más normal posible Y ya que lo termine Me lo paso otra vez Y ya sabiendo bien Qué pedo con los líderes Con las rutas Seguir este... Saber bien Cómo seguir la historia Los objetivos Estará seguro Hasta que destruyamos La máquina de Lefei En Nueva York De hecho, yo también tengo a Ivy Como starter Es que a partir Y como starter Está chido Porque creo que como a nivel 14-16 Aprende relevo Y... Tiene ataques que se sube Bueno, tiene habilidades que se sube Este... El ataque La defensa Y ya haces el relevo Y ya se lo pasas a cualquier Pokémon Está chido, güey O sea, la neta Yo también en su momento Cuando salió la versión Beta, Beta, Beta Me visió un chingo, güey O sea, me la pasaba O sea, me visió tanto Pero no me lo terminé Porque el juego tiene Todas las ligas Pokémon, güey Puedes enfrentarte A todos los líderes De gimnasio De todas las ligas O sea... Neta, neta, neta El ticho juego está... Está bien hecho, güey Está muy bien hecho, güey O sea, la maté Pero que se la llevó, güey Jueganos Oh, shit Oh, shit O sea, ¿cómo es que llegaron a este lugar? La verdad es el Prime Define Games Es que, o sea... Hace otra cosa que... Ay, güey Hace otra cosa O sea, le da un giro de tuerca Al... Al... Al juego Que, pues, no se había explorado antes Verga, 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 verga O sea... Al final... Al final... Hace cosas que... Hace cosas diferentes O sea, no solo es... Este... O al menos para mí, realmente, te digo Para mí no es, este... Algo... Es algo nuevo Porque realmente Un fangame O sea, hay fangames de Pokémon Muy buenos, güey Pero demasiado buenos La neta, güey Tiene buenos, este... Buenos, este... Juegos como el Ópalo Este... Tiene varios tiros O sea, los fangames de Pokémon Por lo general Siempre son buenos, güey Pero, pues, al final Todo sí es lo mismo Pelear por turnos Nuevas regiones Y como al final Siempre toman de base Un juego de la GBA Que es el Rojo Fuego El Verde Hoja El Esmeralda O los de Nintendo DS Que siempre eligen los... Los mismitos Entonces... No... No llegan a meter Todos los Pokémon De todas las generaciones Y este sí Este lo hace De una manera... Este lo... Este te mete todos Este te mete todos De una manera original De una manera orgánica Te dicen que la región Star Es la región definitiva Porque, pues, ahí están Todas las versiones Las de Alola Las de... O sea, todas las últimas Todas las generaciones Están todos los malos Que quieren invadir La región Star Están todas las megas O sea, todas las... Este... Todas las... ¿Cómo se podría decir? Todas las mecánicas de juego De todos los Pokémon Están ahí, güey O sea, están los teracristales Las megas Las formas a Lola O sea, cuando metan La nueva generación La novena Van a estar el teracristal Están todas, güey O sea, están todas las megas Las puedes encontrar De una manera muy orgánica Hay shiny Están todos los shiny Este... La historia es muy original O sea, hay muchas cosas Que están muy buenas Del juego, güey Que valen muchísimo La pena para viciarte O sea... Es un juego completamente Ahora sí que completamente Completo, güey Porque no es el típico juego De... Ah, pues ya nada más Te derrotas a la liga Pokémon Y ya No Este tiene todo Liga Pokémon Este... Tiene también como lo del Esmeralda Que tiene... ¿Cómo se llama? Tu isla, esa cometa Que aquí se le llama Que es donde era La isla del Esmeralda Donde era todo el postgame Para conseguir las medallas Y todo ese pedo O sea, es un juego muy completo Para la beta que es O sea... Se van a completar Las ocho ligas Pokémon Los ocho alto mandos Este... Todo, todo está ahí, güey O sea... Si se le dedica El tiempo suficiente Yo creo que en un mes Dos meses Que lo completas al cien, güey Para completar Toda la Pokédex Que ahí sí es completar No solo 300 Pokémon Es juntar los casi mil Que hay 900 que hay Y si están todos los malos Vi la cinemática Ah, sí Que van a atacar La región de Star Aparte un villano original Nuevo de la serie O sea... Está chido, güey O sea... Es un juego que Si lo juegas fuera de cámaras Es disfrutable, güey Y aparte tiene dificultad Aquí puedes elegir La dificultad De normal Difícil Súper extremo O sea... Si realmente Tú quieres un reto De verdad Que lo... O sea... Para empezar El reto es que tú Sepas controlar al Pokémon Y... Y aquí sí afecta la velocidad Si te bajan la velocidad Con Electrotela O te paralizan O lo que sea Pues si tú monito Al mover las teclas Se mueve lento Entonces es más complicado Darle a otro güey Si tú lo paralizas Es más fácil darle Este... La velocidad Si influye Si tu Pokémon es muy lento A comparación del otro El otro se va a mover en chinga Y tú te vas a mover más lento Y no vas a poder darle O sea... Este... Aquí sí tiene varias cosas El... O sea... Si influyen ciertos aspectos Del Pokémon Que todo ese pedo, güey Eh... Ahorita veo Ahorita veo eso ¿Opina sobre Diffa? Diffa ya no habló con él Ya nunca he participado Nada de lo que hace él Él tampoco habla conmigo Diffa en su momento Me apoyó Y me invitó a la serie De la Stream Cup Pero pues actualmente Ya no O sea... Ya no sé nada de Diffa Este... Lo sigo en Twitter Creo que él también Me sigue en Twitter Supongo yo La neta no sé qué pedo Pero pues espero Le esté yendo bien Y pues... Nicar hoy para Diffa Si la verdad Tiene horas de vicio Si yo puse No voy a ver Porque no me voy a complicar Diffa está muerto Igual Ah sí Yo ya no... Más mucho que no hablo Del Diffa O sea no hablo con él No sé nada de esos güeyes O sea realmente no sé nada Del Diffa yo hago No por mal pedo Ni porque no me importe Sino porque pues también Tomamos nuestras distancias Este... El único que interactúa Conmigo en Twitter Es el Sintax De vez en cuando Yo también Pero pues si De Diffa Pues ya no he visto Oh shit Creo que es hora de De sacar el arma Quémate puto Quémate ¿A poco son muy vergas pa? Y ya no... Y oye El lanzallamas Está rotísimo pa El lanzallamas Está rotísimo El lanzallamas Está rotísimo pa Oh shit El grifo El capítulo pasado Me costó un huevo Matarlo Y con el lanzallamas Está rotísimo Pero si O sea los que No entiendan Están obligando A nuestros helicópteros A quedarse en tierra Tenemos que despejar El cielo Para poder despegar Encuentre un lanzacohete Y comience a derribar Los grifos del cielo Ah ok Y lanzacohete Por eso me dieron El lanzacohete Este para los que no Supan de que hablamos Este El El Nahuel y yo Nos estamos dedicando A hablar de un nuevo Hack Room De Pokémon De un nuevo Hack Room De Pokémon Que se trata Pues de un Pokémon Es un fan game Pero le da totalmente Un tiro de tuerca A los A los A los juegos De Pokémon Entonces De eso hablábamos Nada más Ostras Hay muchas De estas madres Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Estos weyes Están muy rotísimos Que están Que están Que están Que están Que están Que están Con C Barra Van Sebas Aquí nunca Te bañaremos A Barça Aquí si respetamos Opiniones De otras personas Ah Vete a la verga Wey Ok Hay que buscar Un objetivo Ok 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 No me puedo mover Con tres balas Son más Que están Que están Que están Que recargue Y le das Mejor Es que Es que Es telerilígido Wey Quiero creer Quiero creer Que es telerilígido Ajá Mira Si los mata Wey Bueno Si les da Verga Con razón No los mata Wey Huevo ese Si lo mató Oh shit Oh shit Destruye todo esto Wey A la verga Ahí está Verga Wey Verga 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 Barra van Sebas Un sub Y banearlo Sebas Por dos semanas Uy Estaría bien No es cierto Sebastián No es cierto Jamás te banearíamos Este canal Papi Jamás Jamás lo haríamos Hermano Jamás te banearíamos Jamás hermano Jamás Aquí no somos Como el canal De syntax Que todos Te quieren banear Oh Estamos en Francia Óyeme Ok 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 Pero si les das O que Pues estoy intentándolo Pa Pero son un chingo Son un chingo Pues no sé Si les doy Ay 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 Joder Lo bueno es que La vida De estos güeyes Que te dan Ah Mierda Ah Pues no tenía balas Ah Chingao Chingao Carga No tengo balas Lo Bryan No tengo balas Elvirá No tengo balas Cái Dijins Se ve el puerto a los extremos, familia. Ok, ok, ok. O sea, me tengo que dirigir para allá, pero... ¿Cómo paso? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias. Joder. No es así, ¿verdad? Dios mío, retroceda a los extremos, güey. ¡Joder! Ok. Dios mío, santo. ¡Holy shit! ¡Ah, la verga! ¿Qué hiciste, güey? ¿Cuál pista? ¿Y cómo estuvo, pa? Ah, por acá. ¡Pero ver! ¡Holy shit! ¡No, ese güey cómo se murió acostadito! ¡Holy shit! El mismísimo Kraken. ¡Ay! ¡Me aplastó, güey! Pero me tomé... Medio, un litro y medio de mate. ¿Qué me ha dado cada segundo? ¿Se puede amar la boca? ¿Va? A ver. ¡Holy shit! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Joder! ¡Joder con estos güeyes! ¡Joder, güey! Esa madre... Imagínate que esa madre existiera en real, güey. Que se descubrieron pinches Kraken de este vuelote, güey. Yo estaría muy cabrón, güey. ¡Ay, güey! ¡Verga! ¡Córrele, güey! Oye, y estaba rico el ramen. Gordo, aniquilador de ramen. ¿Cuál ramen? ¿De qué hablas, güey? ¿De qué ramen me hablas, pa? ¡Ah, de mi historia! No es ramen, güey. Es un dulce que aquí se conoce como... Como escuincles, güey. Ese no era ramen. Eran unas papas con escuincles. Eran papas normales, güey. O sea, huevo. Tenía mala idea agarrar esto, güey. Pero no era ramen. O sea, sí soy un maldito gordo. Pero no es para que me trates así, ¿va? Ah, pues qué gordo. O sea, era peor, güey. Era peor esa madre porque, pues, es mucho dulce, güey. Y, pues, me voy a hacer más tetoncito y gordo de lo que ya soy, güey. ¡Oh, mames! Tengo una puntería. Tengo una puntería que flipáis, chaval. No, mames. Estoy loquísima. Bueno, ¿dejas de ver mi historia? Gracias. Es posible necesitar los positivos de control uniformes con la energía de ánimos armazenada. Ah, ya sé. ¡Oh, shit! No me jodas.